Buenos días amigos, tengo que grabar esta pedazo de tirada, le hemos preguntado a los arcanos mayores para hacer la pregunta del sí o el no, la hemos subido para otra plataforma he dicho cerrar los ojos, concentraros, haced memoria de que hoy es el portal 12 del 12 que ayer subí lo que teníais que hacer para manifestar 12 deseos, haced memoria, hemos preguntado tanto si el sí o el no y mirad la respuesta, no ha salido ni un arcano mayor negativo, la respuesta es un pedazo de sí pero un pedazo de sí rotundo, me ha encantado, es la primera de todas las que llevo haciendo últimamente que me dicen que sí, 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 me ha encantado, es que he dicho gracias, gracias, gracias ya lo digo, es que este portal es maravilloso, hacer el favor de ir al vídeo de ayer, mirar la explicación coger ese papelito blanco, manifestar esos 12 deseos en presente, coger ese papel, meterlo estos días debajo de la almohada, leerlo si queréis cada noche en presente y el día 21 lo quemáis porque esas 12 afirmaciones presentes se os van a dar, se os van a cumplir, hacerme el favor de creer en vosotros y creer que ya lo tenéis, es maravilloso el portal 12 del 12, el 12 del 12, el último del año venga, muchos besos que podemos, que somos unas bestias de la manifestación, que podemos con todo